Dalia, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Hay una cuestión muy clara contigo. Eres la mayor de la clase, Dalia. No puedo permitir que te sigas comportando con la maestra como si fueras una niña de 10 años. Es imperdonable lo que has hecho. O sea, ¿lo puedo pasar de otras personas? ¿De ti? No. Ni de nadie en la academia. ¿Qué te pasó? O sea, es una falta de respeto total. Independientemente de lo que vas a decir, Dalia, no puedo dejarlo pasar por ahí. Sí, sí, ya entiendo. Tienes una segunda sanción ya, Dalia. A una más te vas, entiendes lo que significa. ¿Dónde está tu responsabilidad, Dalia? O sea, ¿qué te has creído? No, no me creo. Faltar el respeto a un maestro en una clase significa faltarte el respeto a ti. Que te vale lo que estás aprendiendo. No me vale. Bueno, esa es la lectura que yo tengo como director, Dalia. Si tú vas a dañar a alguien que te está dando todo para poder salir adelante, ¿qué me puede decir de ti? Que la parte buena tuya está boicoteando a la parte buena. ¿Me entiendes? Hay un conflicto interno contigo. No puede pasar esto, Dalia. Sí, entiendo que hice mal. Tienes un correctivo fuerte. Segunda sanción, Dalia. Sí, está bien. Una más y te vas de la academia. ¿Estás consciente de esto? Sí, estoy consciente. ¿Cómo te vas a enfrentar a esto? Pues haciendo lo que... Es que siempre hago todo lo que puedo. Tu reacción, Dalia. Esa reacción que tienes es la reacción que está envenenando tu desarrollo dentro de la academia. Sí, entiendo que hice mal. Ya lo tenemos detectado. Entiendo que hice mal, director. ¿Y por qué lo hiciste? Pero me saca de onda que siempre me estoy diciendo cosas que no son como para mi crecimiento. No es una crítica constructiva, director. Cuando tú seas la maestra, tú ordenas. Sí, ok. No ordenas. Quiero nada más decir algo. No más. Me duele siempre mi rodilla muchísimo, director. Y eso quería hablar con... ¿Qué tiene que ver con eso? Escúcheme. Me duele muchísimo siempre mi rodilla. Nada más que vamos a partir de algo, Dalia. La primera instancia. Te equivocaste rotundamente. Me equivoqué y lo acepto. Y quiero pedirle disculpas a la maestra. ¿Qué pasa después? Sé que hice mal. Ahora sí vamos al fondo de las cosas. Me duele muchísimo mis rodillas. Y cuándo... Las dos rodillas. Las dos, pero más esta. Y cuándo... Y ahorita que estoy aquí, me duele muchísimo más, pero aún así hago todo. O sea, no me estoy quejando de que no puedo. Hago siempre todo mi mayor esfuerzo. Y la profesora siempre se la pasa diciéndome a mí. Y siento que es como... Como personal. Pues porque... Pareces viejita de 70 años. O sea, ok, parezco a lo mejor porque no me puedo mover rápido por mi rodilla. Pero... O sea, no es una crítica constructiva que me esté diciendo. Pareces viejita de 70 años. No se me va a quitar con que me esté diciendo eso. ¿Me entiendes? Entonces me dio mucho coraje. Porque es algo que no puedo quitar. O sea, yo trato de hacerlo más que puedo. Pero esto no se me va a quitar con que me diga eso. Ridiculizándome delante de todos. Eso es... Ridiculizarte. Es además, pues. Aquí estamos todos, Dalia. Sí. ¿Quieres hacer una reseña de todas las cosas que hemos corregido con tus amigos delante tuya? Yo sé, directo. Y estoy abierta a todo. Dalia, no es directo. Si lo tomas personal, te jodes. No es personal. Si te está doliendo, que guille. Te ataquen algo. Si te está doliendo, es porque algo se está moviendo en ti. Sí, porque yo quiero hacer más, pero no puedo. Entonces no la culpes a ella. No la culpo, pero sí. O sea, me siento mal que me esté diciendo. Y en el momento acepto que me enojé. O sea, me dio coraje. Porque digo, estoy haciendo todo. De verdad, llego a la casa con un dolor. Si te dueles por algo, Dalia. Con un dolor de rodillas. O sea, llego así como de que ya no puedo más. Me ha estado doliendo muchísimo. Y aún así... ¿Desde cuánto duele esa pierna? Esa rodilla. Siempre me duelen mis rodillas, pero desde que llegué aquí me ha doido más. ¿Desde hace cuánto te duele? Hace como un año o dos. Y ahorita que estoy aquí, lógicamente, porque siempre estamos haciendo ejercicio, me duele más, pero no me quejo. O sea, hago las cosas aún así. No estoy, o sea, diciendo, ay, no puedo. O sea, siempre intento hacerlo, aunque no puedo. Y sí, o sea, batallo cuando me agacho y me tengo que parar. No me paro tan rápido como los demás. O sea, sí batallo un poco más, pero no... ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Vas a justificarte? Solo quería explicar eso. Está bien, pero no te justifiques, Dalia. No me justifico, pero ¿qué hago, director? Dalia, es una justificación, entiéndeme. Hay maneras de hablar, hay maneras de comunicarse. Sí, entiendo, entiendo. Esa reactividad en ti es un coraje interno que tienes contra cosas que no puedes sacar, Dalia. Director, me dio mucho coraje. Es algo muy obvio. Conozco tu historia. Sí, yo sé, pero me dio coraje. O sea, la forma en que me lo dejó, yo estaba así normal, iba a ponerme a sellar y de repente me gritó así, o sea, extremo así de que... Y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Espérenme. Entonces, me empecé a explicar. Ah, ponte a hacer el paso, que no sé qué. Y le dije, nadie no lo sabemos. ¿Cómo lo practico? O sea, yo se lo dije bien. Le dije, ¿cómo lo practico si nadie se lo sabe? O sea, y nada más a mí me estaba diciendo, y todos la estábamos haciendo mal. ¿Me entiendes? Eso fue lo que me sacó de onda. O sea, ¿por qué me estaba diciendo a mí? Si todas la estábamos haciendo mal, porque ni una sabía cómo era. Entonces, yo le expliqué, pero se lo dije bien, porque se le dije, no, es que nadie se lo sabe. O sea, puedo ir a preguntarles, pero no lo estamos haciendo bien. O sea, me lo voy a aprender mal, porque nadie se lo sabe bien. Y ya así de que... Dije, ¿por qué me dice a mí si todas las... Porque a ti te di. O sea, y se me hizo como ilógico, pues, y fue lo que me sacó de onda, más que nada, porque dije, y ok, acepto que la regué, no debí contestar nada. No tienes que sacarte de onda ante un maestro en tu vida. Ok. No sé, en tu primaria, en tu secundaria. Aquí no, Dalia. Aquí no. Si las palabras de un maestro te llegan a ti directamente o va contigo, es porque tú tienes que aprender algo. Dalia, entiéndelo. Entiéndelo. Ya bájale al estrés, bájale a tu soberbia, bájale a todo. No es soberbia. Bueno, bájale a esa reactividad. Le llamamos así. Bájale a tu reactividad porque te haces daño. Te haces daño, Dalia. El dolor de rodillas significa que no quieres, que no has sacado la voz y no has parado una situación que te molesta en tu vida y que te, y que te estás haciendo que te impida caminar y moverte. Eso significa un dolor en las rodillas. Pero no me impide, hago las cosas. ¿Estás escuchando lo que estoy hablando? Estoy haciendo las cosas. No me entiendes nada, Dalia. Vete al fondo de las cosas. Esto fue la punta del iceberg. Vete abajo. ¿Qué te provoca todo esto? ¿Qué te provoca cualquier reactividad en tu vida? ¿Qué te provoca? No sé. Ah, a eso voy. El dolor que tienes ahí es la imposibilidad que tienes de gritar algo que la, que no, para ponerle alto a alguien en la vida, Dalia. Y sabes perfectamente a lo que me refiero. Si no te logras coronar en esta academia con esta libertad que necesita tu cuerpo y tu vida y tu alma, vas a decir, de aquí te vas a seguir jodiendo, Dalia. Esta academia es para eso, para enfrentarte con tus fantasmas, Dalia. Y ese dolor que tienes ahí y esta reactividad significa una frustración de no ser tú en la calle, de no ser tú aquí, tal vez al 100%, Dalia. ¿Estás siendo tú honesta contigo misma? ¿Eres realmente lo que estamos viendo de Dalia? Sí. ¿En la calle también? No, Dalia. No. Toma asiento. No es así. No es así. Sabes perfectamente que no es así. Y te vas a hacer daño tú, Dalia. Te vas a hacer daño tú. Esta no es la manera de tomar la vida, Dalia. Sé perfectamente que tienes un problema, que no quieres, que no puedes gritarle a todo el mundo, que algo te molesta de lo que has vivido o de lo que estás viviendo. Si tú no reaccionas ante eso, tu cuerpo empieza a reaccionar y las rodillas es el primero porque es el motor que te hace caminar. De eso depende que camines o no. ¿Me equivoco? Bueno, ¿quieres caminar? Libérate. ¿Quieres caminar? Grita lo que te esté molestando y empiésate a querer, Dalia. ¿Por qué tú no te quieres? Y cuando hay alguien que te pone justamente en esa parte de todos los ejercicios, justamente ahí reventó. ¿Por qué reventó ahí? No reventó en una interpretación. ¿Por qué no reventó en otro ejercicio interior? ¿Por qué reventó en tu sistema motriz? ¿Por qué? Porque estamos dándole en el punto rojo de tu cuerpo, de tu vida, de tu esencia, Dalia. Tienes un problema de no estar hablándole al mundo la realidad, lo que sientes. Te estás tragando muchas cosas que te hacen daño y que te impiden caminar. Caminar significa todo. Físicamente, mentalmente, energéticamente, Dalia. A mí no me puedes engañar. Yo lo puedo percibir. Si quieres ser artista, ¿cómo quieres ser? ¿Una mujer muteada crees que va a tomar las riendas de ser artista? Cuando tu voz no se escucha. Así estás ahorita, Dalia. Tu voz no se escucha. Tu voz interior no se escucha, Dalia. Estás reactiva. Estás como una loca. Estás como una leona enjaulada. Pero es por dentro lo que traes, Dalia. No es por fuera. La reacción con la maestra es un reflejo de algo que te dolió en lo más profundo. Y si son las rodillas, porque es algo físico. Yo que tú, evaluaba perfectamente eso. No estás siendo libre en la academia, Dalia. Ni tú ni muchos. El gran problema de estas generaciones es que no son seres libres. No son seres enteros. No se entregan. Aquí piensan una cosa, se entregan, llegan a la casa y se convierten en otras personas. Interiormente no quieren trabajar nada, Dalia. Entiéndeme. El problema de ustedes es que están dañados. ¿Te hace eco lo que te estoy hablando? ¿O ya estás pensando en otra cosa? No, sí estoy pensando en eso. ¿Y entonces? ¿No tengo razón en algo? Sí. ¿En qué? En todo lo que dices. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a tratar de hacerlo. Es que son cosas que no me doy cuenta. Pero, Dalia, las tienes muy arraigadas, Dalia. Y te van a hacer un daño terrible. Si sales este domingo, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a bloquear? Porque dejaste la oportunidad de tu vida. ¿Por miedos? ¿Por falta de valor? ¿Cuál es el problema de entregarte, Dalia? ¿Cuál es el problema de despejarte todo y volver a la niña de 10 años y construirla de ahí hasta la chava de 31? ¿Cuál es tu problema? ¿A qué tienes miedo? ¿A tu novio? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A quién le tienes miedo? ¿Por qué no eres realmente como debes ser? ¿Por qué no le grites a todo el mundo lo que quieres realmente ser? Menos a un maestro. Porque si te pecó, insisto, si te dolió, es porque tiene algo en ti que es realidad. Y la lectura que yo te estoy dando, Dalia, es una lectura de apreciación, como la tengo con todos los alumnos. Pero no se abren. Piensan que esto es todo. Y esto es el 10% de lo que puedes hacer. Ese es el 10% de lo que puedes disfrutar. Ese es el 10% de lo que puedes aprovechar. Y estás como una niña boba, perdiendo el tiempo a los 31 años. Es lo que yo veo. Tú tienes más responsabilidad que todos. Porque tienes más camino vivido, más experiencias vividas. ¿Por qué no las pones en práctica? ¿Qué estás esperando, Dalia? Esto no dura toda la vida. Esto se va a acabar. Y vas a llegar a tu casa igual que como te fuiste. ¿Eso vale la pena para ti? No. Entonces, es la última vez que le levantas la voz a un maestro, Dalia, o te voy a correr de la academia. Y te voy a correr yo. Más bien te vas a correr tú. Es imperdonable lo que hiciste. ¿Y sabes qué es más imperdonable? El daño que te haces tú misma. Todos los miedos que hablamos tanto en esta academia, todos los miedos los reflejas en no alzar la voz y no decir realmente quién eres. Ese es el punto. No has tomado la responsabilidad de tu vida a los 31 años, Dalia. Has seguido la huella de las personas que se han acercado a ti. Tú no has marcado un camino todavía. Eso es lo que grita tu alma. Necesitas liderear tu vida. Necesitas que la gente te siga, no seguir. Por eso no has crecido, Dalia. Sigues atemorizada, persiguiendo a alguien para refugiarte en sus brazos o refugiarte en su pierna, con el miedo de que alguien te haga daño. Nadie te va a hacer daño si no quieres, Dalia. Pero si sigues acobardada como estás hasta el momento, vas a retroceder, Dalia. Y no vas a ser una niña de 10 años. Vas a ser una de tres. Enfréntate ya a tus fantasmas jodidos. Y vas a crecer. Te vas a dar cuenta que tienes otro cuerpo, que tienes otra voz, que tienes otra manera de ver la vida y de identificarla al mismo tiempo. ¿Tengo razón o no? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? No sé. No, si sabes. ¿Qué te da miedo? ¿La aprobación? ¿Qué te da miedo? ¿Perder lo que has hecho? ¿Qué te da miedo? Dime qué te da miedo, Dalia. Ese dolor es el que te impide mover las rodillas bien. Tiene una lógica. ¿Te das cuenta? ¿Qué te duele? ¿A qué tienes miedo? ¿A que no valgas por ti misma? ¿A que nadie te quiera, Dalia? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? A eso. ¿A qué? Eso es para crecer, Dalia. Eso es para crecer. Si no te quieres tú, ¿cómo vas a hacer que te quieran de una forma pura, Dalia? No hablo de amor físico. Hablo de amor verdadero. ¿Cómo crees? ¿Por qué no te amas tú? ¿Qué te falta? Ámate a ti. Abrázate tú. Te lo he dicho. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Es el momento de crecer, Dalia. Es el momento de vencer tu fantasma. Es el momento de que te ames para poder ser plena y ser grande como mujer y como artista. ¿Te queda claro? Sí. ¿Qué te falta? Nada. Tiene lógica lo que estoy diciendo. ¿Ves cómo tiene que ver una relación con otra? Un dolor físico con una frustración. ¿Cuál es el punto? Crecer, Dalia. Si no te enfrentas... ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Si no te enfrentas a ti, te avaloras, te amas, te quieres, te consientes, no vas a hacer nada, Dalia. Vas a salir de aquí, te vas a casar, vas a tener hijos y los vas a crear con el mismo dolor con el que tú estás viviendo tu vida. Y no estoy en contra de que te casas, al contrario. Simplemente es cásate contigo primero. Vete de luna de mil contigo primero. Conócete tú primero. Después, con todo eso así, entrégalo al hombre que ames. Después a los hijos que vengan. Y después al artista que va a crecer. Pero si no haces todo esto, Dalia, vas a ser una marioneta de tus miedos. ¿Cómo puede amar una marioneta? ¿Cómo puede cantar una marioneta, Dalia? ¿Cómo duerme una marioneta pensando que está vacía? ¿Eso te pasa? No duermo nada. Tengo razón, ¿no? Porque está vacía. Porque estás guardando ahí todo el potencial y no lo estás viviendo. Lo dejaste amontonado ahí, lo dejaste almacenado en un recuerdo de cuando tenías diez años. Has crecido porque Dios es grande. pero no has vivido, Dalia. No has sentido amor. No te has amado, Dalia. Por eso tu dolor. Es un dolor profundo y va a seguir más fuerte si no te llenas de ti. Te lo dije mil veces. Llénate de ti. Autovalórate. Enfréntate. Ya no pasa nada. Llena tu cuerpo de treinta y un años con el amor que te mereces. Pero es tuyo, Dalia. No viene de otra persona. El amor no se recibe. El amor se emana, Dalia. Se emana. Y cuando tú emanas amor, entonces regresa más amor. Es mentira que alguien te da amor. Tú lo tienes que emanar. Si tú no tienes esa posibilidad y esa pasión, Dalia, de entregar algo verdadero, no puedes regresar a algo verdadero. Y vete a lo más mundano, cantar. ¿Tú crees que lo que has hecho ha sido para encantar a la gente en su casa? ¿O has cantado por cantar nada más? ¿Sí o no? Has una relación directa con esto, Dalia. Hazme caso de una vez por todas. Tira los miedos a la basura, Dalia. No tienes nada que temer. Tienes que amarte plenamente, Dalia. Tienes que reconocerte. Tienes que meditar en eso. Tienes que hacer una encarnación una vez más de la verdadera Dalia con el físico que tienes para poder caminar sin dolor, amar sin dolor, relacionarte sin amor, digo, sin dolor y ser una mejor mujer sin dolor. Tienes 31 años, Dalia, es ahora o nunca, Dalia. No quiero que salgas de la academia con esto que te vas a hacer mucho daño. ¿Me estás entendiendo todo? Sí. ¿Qué piensas hacer? Es que no sé cómo hacerlo. primero reconoce que has crecido con una energía de dolor. ¿O no? Dímelo. Sí. Sí, pero no me daba cuenta, o sea, no, no sé, no, no sé cómo, no, nunca me pongo así como a pensar en mí. ¿Qué más? Sácalo, ¿qué más? Siempre sigo haciendo cosas para los demás. ¿Por qué? No sé. Sí lo sabes. O sea, simplemente así lo hago. ¿Por qué? Desde chica sí me acostumbré a hacerlo por mi mamá, por mi hermano, por todos. ¿Qué te han dado cambio? ¿Qué ha recibido a cambio, Dalia? ¿Realmente qué ha recibido a cambio? Miedo. Seguridad. Frustración. Vacío. Has dado esperando recibir y has recibido dolor. ¿Qué? Quieres complacer y no te complaces. Es lo que pasa. Dalia, es momento de que te llenes de amor a ti. no es momento de compartir con nadie. No es momento de compartir contigo. Tienes que transformar todo ese dolor que te han dado cambio por el amor que tú te has robado. Por esa energía que no has llenado en ti. Debes de amarte, Dalia. debes darte cuenta de todo lo que eres. En el fondo. Eso que vemos de afuera no es Dalia. Eso que vemos de afuera es un reflejo de lo que la gente quiere ver de Dalia. Ni siquiera es tu imagen. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y entonces? ¿Cómo esperas llenarte? Si ni siquiera exteriormente has sido tú tomado la decisión de cómo te quieres ver. Has complacido a todos los que te quieren ver de cierta manera. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo es realmente Dalia? ¿Cómo te ves realmente tú en la oscuridad? No sé. Cuando cierro los ojos ¿cómo te ves? ¿Realmente cómo te ves? Sin todo esto. Como una niña. ¿Qué? Que siempre ha estado limitada a hacer lo que quiera. ¿Cómo es esa niña? Físicamente ¿cómo es? Mariquita. Alegre. Con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas. ¿Qué quieres hacer, Dalia? De viajar, de conocer todo, de aprender. ¿Te gusta? ¿Esa niña te gusta? ¿Es buena? ¿Te gusta cantar? Él usa bailar también. ¿Ah, sí? ¿Qué le gusta bailar? Todo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace bien. ¿Es divertida? Sí. ¿Te hace reír o no? Sí, es chistosa. Le gusta jugar. La gente bromear. Y siempre de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo canta? Canta muy bien. ¿Es intensa o es poperilla? Sí. Es intensa. Y no le da vergüenza lo que diga. ¿Físicamente es delgadita? Sí. ¿Cuánto mide? No sé, como como uno cuareta. ¿Te gusta verle los ojos? Mírala ahora. Pero mírala. Ábrete a ella. No te pierdas, Dalia. Mírala. Tiene mucho brillo sus ojos. ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Te está diciendo algo? Que pueda hacer todo lo que quiera. ¿Qué más? Que es feliz, que se ama. ¿Qué más? Dile que nada más. ¿Eres tú, Dalia? ¿Eres tu esencia? Esa niña cálida, divertida, eres tú. ¿Eres tú? Nadie te ha robado nada, Dalia. Tú has cubierto a esta niña con todo lo que los demás quieren de ti y que a ti te debe de valer todo. Debes estar conectada con ella. No tienes que seguir el juego de nadie, Dalia. Mándalos a la mierda. Debes de seguir tu esencia. Y tu esencia es ese ánimo. Tu alma vive ahí, Dalia. Nada de lo que ha pasado en ti te corresponde. Es como vestir una Barbie. Y tú no eres una muñeca, tú eres un ser humano, Dalia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero encuéntrate con ella, Dalia. Encuéntrate con esa alma. Enamórate de ella para poder que duermos bien, que brinques, que juegues, que ames, que cantes. Créeme, esa es la verdadera, Dalia. No importa esto. Ya pasó. Pero en esencia debes conectarte con esa alma. Debes de conectarte con la esencia pura de Dalia. No tengas miedo a nada, Dalia. No te va a pasar nada, Dalia. Vas a salir y vas a poner las cosas en su lugar. Pero antes de eso, tú te tienes que poner en su lugar. Tú tienes que reaccionar. Tú tienes que encontrarte. Tú tienes que amarte, Dalia. Darte tu lugar. si no lo haces, Dalia, te van a aplastar. Y nadie de aquí va a poder hacer nada para ayudarte. Este espacio es para ti. Te lo dije desde mucho tiempo. Así debes de tomar esto. Así debes de tomar las clases con esencia, con esa hambre que tiene la niña de aprender, con esa virtud de inocencia para poder que toda la información que te llegue la hagas tuya sin pensar que te corresponde o no, sin pensar si te vas a ver bien o no, sin pensar en las tonterías que ya tienes de adulta. Un niño aprende mucho, aprende de todo, ¿no? Constantemente. Así quiero que seas en este proyecto para que salgas al escenario y rompas desde la esencia pura de alguien instintiva, de alguien que merece la pena ver, que merece la pena que sea alumna, que merece la pena invertirle tiempo y todo, que tú mereces la pena, tú necesitas volverte a encontrar con ella. Esa es la clave de tu problema, Dalia, y tú y yo lo vimos desde hace cuando empezó el proyecto. Ese es el único problema, Dalia, por eso no duermes bien, por eso te han hecho lo que no, por eso ahora eres una imagen de lo que la gente quiere ver de ti, no lo que tú eres, y es momento de que salga lo que tú quieres que seas. Y tu vida va a cambiar radicalmente, Dalia, va a cambiar en todos los aspectos, te lo garantizo. pero tienes que estar consciente, no tomes nada, vive al 100%, Dalia, en esa actitud. ¿Estás clara? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué vas a hacer? voy a hacer como soy. Hazlo por ti, Dalia. ¿Mereces la pena o no mereces la pena? Sí. Hazlo por ti. Vas a dar un cambio radical, pero hazlo. Ven con la maestra. Es una promesa, Dalia. Es por ti, ¿eh? Sí. Cualquier duda lo vemos, ¿eh? Sí. Cualquier duda lo vemos, en la maestra. Oh, 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 oh Oh, 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 oh